Esto ocurre en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Además de esos 40 muertos, 28 se encuentran graves. Pero ¿cómo pudo ocurrir algo así? Ya se lo expliqué, pero se lo voy a mostrar. Están las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y ahí vemos claramente que fue lo que pasó en el momento más importante de este incendio. Ahora le advierto que las imágenes son fuertes, que pueden herir su sensibilidad. Pero es necesario que usted conozca el momento y la falta de responsabilidad o la irresponsabilidad. O la falta de empatía, o la falta de humanidad, o la falta de capacidad. O porque no tienen de plano, no le digo qué. Porque salir caminando, cuando hay 70 almas ahí dentro, mientras se incendia, es de no creerlo. Es inhumano, es criminal. Y esto tiene que definirlo así el gobierno federal mexicano. Criminal. En este video al que tuvimos acceso se ve cómo el incendio se desencadena mientras los migrantes permanecen encerrados detrás de las puertas con barrotes. Ahí lo está viendo usted. Ahí entra gente de inmigración, pasa. El fuego se ve detrás, lo está viendo en pantalla. Se ve el humo, cómo empieza a inundar la habitación y se pierde precisamente la claridad en la visión. Porque eso ya está inundado de humo y se ven los destellos del fuego. En el plano, vamos a verlo de nuevo. Mire usted ahí, un migrante está pateando incluso la puerta. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Se alcanzan a ver al fondo, ahí al lado derecho superior de su pantalla, los pies de estos migrantes. Uno se acerca a la puerta. Pasan dos agentes de inmigración. Camina uno, va para un lado, va para el otro. No abren la puerta. Ven el fuego, ven el humo. Y sin embargo, no hacen absolutamente nada. Nada más que salir de ahí. En ningún momento se aprecia que estas dos personas tengan ninguna, la más mínima intención, de abrirles la puerta a los migrantes. Ni siquiera cuando es evidente que las llamas aumentan y el humo se propaga por la habitación. Y estos dos salen, obviamente, del lugar. Pero además, se ve a ese migrante al interior de la zona de detención pateando la reja, pateando la puerta. Me imagino que o en un intento de llamar la atención o diciéndole, ábrenos porque se está quemando esto. Los guardias, al parecer, simplemente se van y ellos quedan encerrados. A su suerte. Y 70 de ellos, 70 de ellos, intentan sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que son 40 que mueren y 28 que están graves. Por supuesto que los familiares de las víctimas buscan respuestas desesperadamente. Escuche usted lo que dice esta migrante venezolana. El Instituto Nacional de Migración informó que entre los migrantes identificados había al menos un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos. Hay un migrante que se encuentra lesionado que se negó a identificarse. La Fiscalía General de la República abrió una investigación que busca determinar las causas de lo ocurrido. Pero ya se lo dije más temprano, Andrés Manuel López Obrador. Le echó la culpa a los propios migrantes. Escuche qué fue lo que dijo. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Y le faltó agregar a Andrés Manuel López Obrador y cuando ya el incendio estaba evolucionado, ya había avanzado, los agentes de inmigración, nuestros agentes de inmigración del Instituto Nacional de Inmigración, se fueron y los dejaron encerrados. Ni siquiera tomaron un extinguidor porque no había extinguidores o porque no se les ocurrió tratar de apagar el incendio y abrirles la puerta para que no murieran quemados o asfixiados. Le faltó eso a Andrés Manuel López Obrador. En relación al tema de la responsabilidad, en un hecho de estas características, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordó que las personas migrantes estaban privadas de su libertad por autoridades. Por tanto, el Estado, el Estado era garante de su vida. Añaden además, esto no se diluye señalando que estaban retenidos en un área de aseguramiento temporal ni insistiendo en que protestaban. La ONU lamentó la muerte de los 39 migrantes, ahora 40 ya en la última actualización, en este trágico incidente. La organización señaló mediante un comunicado que, abro comillas, el secretario general insta a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de este trágico suceso y reitera su compromiso de seguir trabajando con las autoridades de los países en los que se producen movimientos mixtos de personas para establecer vías de inmigración más seguras, reguladas y organizadas. Vamos en vivo, allá está, en Ciudad Juárez, Michael Roa, nuestro enviado especial, con más información de este trágico, trágico hecho. Michael, adelante. Buenas noches. Fernando, buenas noches. Frustración y tristeza. Comencemos con la tristeza a mis espaldas. Ya las personas rinden un tributo a las al menos 40 víctimas de este incendio en este centro de detención. Traen flores. Más temprano estaban con rezos, con canciones. Mucha tristeza alrededor de la comunidad migrante aquí en esta ciudad fronteriza con El Paso, Texas. La frustración que nos manifiestan. Por otro lado, Fernando, los migrantes dicen que han pasado mucho trabajo, muchos meses de travesía por Centroamérica, algunos por la selva del Darién, desde Colombia, desde Venezuela, desde Ecuador, para llegar a este punto en la frontera. Y dicen algunos de ellos que, pues, luego terminan entonces las autoridades mexicanas aquí deteniéndolos cuando estaban ellos en las calles. Durante el día nos cuentan algunos de ellos, Fernando, salen a pedir dinero. ¿Con qué comer? Salen a pedir dinero o a limpiar los carros, los vidrios de los carros. Y entonces, cuando estaban... Y como entonces hasta ahora el presidente de México ha dicho, pues, se produjo este incendio luego de una protesta en la que ellos entonces estaban preocupados porque podrían ser deportados. Aquí las personas aguardan noticias de muchos conocidos. Dicen que hoy no los han visto en las calles y que temen que de pronto hayan sido parte de este grupo que fue ingresado aquí en este lugar y que terminó entonces, pues, en el incendio. A lo que comentabas más temprano, nos decía una migrante venezolana que lleva aquí dos meses varada, que cuando ingresan los migrantes a este centro les quitan todas sus pertenencias. Dicen que incluso los cordones de los zapatos. Entonces, todavía queda la duda, y eso es parte de la investigación, cómo lograron iniciar este conato de incendio. Tenían encendedores, tenían fósforos. ¿Cómo lograron entonces prender estos colchones aquí que entonces, dice el propio presidente de México, terminaron incendiados y, pues, causando esta tragedia que enluta a muchos países de Centroamérica, Guatemala, con al menos 28 de las víctimas. Las personas están aquí, Fernando, mirando prácticamente al fondo, se ve entonces esta edificación quemada. Hay harta presencia de la Guardia Nacional de México, de autoridades, y la mayoría de personas aquí son migrantes que no pueden creer todavía lo que le pasó a muchos de sus conocidos. Las autoridades migratorias en México y aquí también, pues, han ofrecido asistencia con permisos migratorios temporales a las personas que han resultado heridas aquí, Fernando. Así es. Ahora sí les dan los permisos. Michael, gracias, gracias por la comunicación. Estamos al pendiente. Cualquier cosa, regreso contigo. Era Michael Roa. Nuestro envío especial está en Ciudad Juárez, precisamente. Mire, durante una tragedia de estas dimensiones se espera una respuesta, ¿no?, a la altura de las autoridades. Pero a veces la información que se necesita dicen no la obtenemos de las fuentes oficiales. Eso pasa, sino de nosotros, de la prensa, por las preguntas que hacemos. Mire, nada más, por favor, ponga atención a este patético, patético, porque es lo que es, patético intercambio de periodistas guatemaltecos con el canciller de ese país. Ponga atención. Canciller de Guatemala y en nombre del señor presidente Alejandro Llamatei, me dirijo a ustedes en un momento muy triste para nuestro país. Señor canciller, bueno, esta es una gran tragedia, pero también cuando fue el accidente en Chiapas, donde también fallecieron muchos migrantes, se hizo un acuerdo entre los gobiernos de México, Guatemala y Centroamérica de combatir el tráfico de seres humanos. Sin embargo, vemos que sigue ese gran flujo y quisiera saber qué fue lo que hicieron y, bueno, ante esta gran tragedia parece que no hicieron nada. Usted habla sobre las leyes de coyotaje que se están implementando en el país, pero realmente la migración continúa. Aparte de ir en contra de los coyotes, ¿qué está haciendo el gobierno para evitar que la migración siga? Porque muestra de la migración son los casos de desnutrición, es decir, hay hambre en Guatemala y el hambre está obligando a los guatemaltecos a que salgan del país. Lo que le quería preguntar es que si ustedes entienden la magnitud que ahorita estamos lamentando esta tragedia, pero puede ser que en menos de un año antes de que termine el gobierno del señor Yamatei pueda que sea un millón de guatemaltecos que mueran en las calles. O sea, esto es una vergüenza nacional lo que originó esa tragedia. Imagínese usted entregar su entraña a la muerte. Pero no sé si ustedes como autoridades, y se lo digo así, porque yo he estado en esos campos y es de llorar. La gente pasa siete días sin comer, señor, o quince días, o con un tomate podrido. ¿Me puede explicar? Tengan por seguro que las instrucciones son claras, que el compromiso es permanente, de que vamos a luchar para que este caso sea esclarecido y por supuesto las familias tengan no solo el consuelo necesario, el duelo necesario conforme lo hemos hecho anteriormente, pero especialmente que haya juicio, castigo y reparación. Muchísimas gracias. Este es el canciller de Guatemala. Fíjese usted el grado de compromiso, fíjese usted el grado de ignorancia vergonzoso, vergonzoso de estos funcionarios que ni siquiera, hace una conferencia de prensa, y ni siquiera tiene claro el canciller en dónde estaba ese centro de detención. No tenía idea. No tenía idea. Le da igual. Tenía que salir a hablar porque le tocaba salir a hablar porque había una tragedia, pero ni siquiera estaba informado de dónde era. Si usted no me lo cree, lo va a ver. Pero va a ser difícil también que lo crea, porque de verdad, 40 muertos dentro de un centro de detención por un incendio que además los dejaron encerrados para que murieran, porque así fue. Pero además este tipo, porque no le puedo decir canciller, perdonen, qué respeto puedo tenerle a un funcionario que sale ni siquiera a decir en qué lugar ocurrieron los hechos, porque no lo tiene claro. Es en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ocurre. ¿Sabe usted dónde cree el canciller que ocurrió todo cuando sale a dar la conferencia de prensa? Escúchenlo. Efectivamente. Bueno, podemos ampliar en el tema de dónde se encontraban. El Instituto Nacional de Migración de México posee centros de atención a migrantes que son asegurados y rescatados en México. Este centro se encuentra en la ciudad de Tijuana, en México, y por su... Tijuana, dice, pero qué desvergonzados, qué vergüenza, qué falta de respeto, qué falta de compromiso, qué falta de profesionalismo, inaceptable. Ni siquiera canciller sabe en dónde ocurrió el hecho, en Tijuana. Ese es el nivel, ese es el grado de compromiso. Dejen de caer a cova a la gente. Si realmente hubiera un compromiso, lo primero que tendría claro es dónde ocurrió. No me va a decir que es el canciller que no conoce el territorio mexicano, o que sus asesores se equivocaron. ¿Qué va de Tijuana a Ciudad Juárez, hombre? Ese es el grado de responsabilidad que tienen. Porque los guatemaltecos que murieron se fueron de su país por las condiciones de su gobierno. Pero ni siquiera sabe dónde fue. Una vergüenza inaceptable. Yo creo que poner a disposición el cargo sería lo adecuado. sería lo adecuado. sea lo adecuado. No 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 no